Hola, soy Nadia Chalaghi, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano. Tengo el gusto de presentarte el curso virtual de especialización sobre fruticultura en Centroamérica y República Dominicana, Establecimiento y Manejo de Plantaciones. ¿Te has preguntado qué tan importante es la fruticultura para el desarrollo económico, social y ambiental de la región? La fruticultura es uno de los agronegocios de mayor crecimiento a nivel internacional y regional y también con mejores perspectivas de mercados. En la región se cosechan aproximadamente 785.000 hectáreas de frutas. La producción frutícola aporta el 29% del valor neto de la producción agropecuaria primaria. Además, el valor de la producción frutícola incrementó en un 3% entre 2007 y 2011. Eso es más que el crecimiento del sector agropecuario en su totalidad, que fue solamente del 2%. Esto te demuestra el dinamismo del subsector frutícola. Las frutas son fuente de empleo en todos los eslabones de la cadena agroproductiva, cultivo, cosecha, poscosecha, procesamiento y comercialización. Además, la fruticultura genera externalidades positivas en concepto de aporte a la seguridad alimentaria y nutricional, al desarrollo rural territorial y también a la gestión ambiental, especialmente porque los cultivos perenes actúan para capturar los gases de efecto invernadero. La región cuenta con buen potencial para incrementar su oferta de frutas frescas y procesadas, pero para eso debe diversificar su oferta, incrementar sus niveles de productividad y de calidad y también fortalecer la vinculación con los mercados. Por eso, los ministros de Agricultura de la región aprobaron en el 2011 la Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura como la primera política subsectorial derivada de la placa. El curso que tú recibirás es uno de los instrumentos que se ha diseñado para apoyar el subsector frutícola en el marco de esta política. Este curso ha sido elaborado por el CATIE gracias a un financiamiento del BID a través del Proyecto Mesoamericano de Fruticultura y el Proyecto Integración y Desarrollo de Mesoamérica. La implementación de la primera edición es posible gracias al apoyo del Gobierno de la República de China-Taiwán, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano del CATIE y del ICA. El curso está diseñado para que tú puedas actualizar y profundizar tus conocimientos de fruticultura. Está especialmente dirigido a quienes ejercen funciones de gerencia, investigación, docencia, asistencia técnica, tanto del sector público como privado vinculado a la fruticultura. El curso comprende 7 módulos que totalizan 13 semanas de aprendizaje. Introducción a la fruticultura, genética, multiplicación y propagación de frutales, fisiología vegetal aplicada a la fruticultura, establecimiento de frutales, manejo de plantaciones frutícolas, protección de frutales y fruticultura especial. Cada módulo está diseñado en pequeños paquetes de información para facilitar una asimilación a la amenidad de cada participante. Cada módulo comprende un material de lectura, foros, tareas y también un material didáctico complementario. La responsabilidad académica del curso está a cargo del CAPIE. Además, intervienen varios especialistas de acuerdo con las diferentes temáticas desarrolladas. Un tutor o facilitador está a cargo de mantener una comunicación fluida entre todos los participantes. El aprendizaje se realiza desde una plataforma virtual a la cual puedes acceder desde el lugar de tu conveniencia. El aprendizaje se concibe como un proceso constructivo y activo, en el que se espera que el participante realice investigación, análisis de datos, intercambio de información y también genere preguntas con las inquietudes en una comunicación abierta tanto con el facilitador, los especialistas y los otros participantes del curso. Se estima que se requiere unas 10 horas de estudios semanales para estudiar el contenido desarrollado en cada módulo. No obstante, se requieren 10 horas adicionales para alisar los trabajos, las tareas, la participación de los foros y también para leer el contenido adicional que está proveído. Quienes aprueban el curso recibirán un certificado extendido por el CAPIE. Esperamos que esta experiencia de aprendizaje te sea grata y sobre todo esperamos que realmente te ayude a mejorar tu desempeño profesional. Si te interesa la fruticultura y tú quieres compartir tus conocimientos, te invitamos a que que, durante o después de recibir el curso, te una sala red mesoamericana de fruticultura FRUNED a través de su portal www.fruned.org en el cual tú podrás interactuar con personas que comparten los mismos intereses que tú.